Tapó, 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 tapó Licenciado Leopoldo Cano Rosa Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que tenga el niño Con el alma ambiciones Mas resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando Tapó, tapó, tapó Julio César Guerrero Que goza Que goza Y zoronato, pudieres Y polo maldonado Mañan, mañan, no llengan Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete, cual juguete Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Mas resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Y esto para que lo hacen El señor Jorge Y la señora Panchita Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando Shakira Niñina Goza Goza Paquito Sobrecito 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 Sabor Santa María Mariachi Esta me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar El fin ni quiero llorarla Pero la recuerdo Bajo se fue Me faltaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Pintitita Pintitita No quiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi Mira Aujé mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al martín No le hago al martín Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Adiós Mariela C år Mientras lloro conditions Mientras lloro Inm&Mill A falan La Con Tu Tod 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 Tu todas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Estoy llorando Y es por ti No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Ay, ay! Me duele por tu amor Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo ¡Ay, ay, ay! De dolor tan profundo ¡Ay, ay, ay! Vivir triste y solitar ¡Olero, olivo! ¡Ay, ay, ay! Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento ¡Ay! Con tanto sufrimiento ¡Ay, sí! Cualquiera se muere ¡Más que! Gabriel Alzade Mi amigo sincero Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogará para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo ¡Ay, ay, ay! Un dolor tan profundo ¡Ay, ay, ay! Vivir triste y solitar ¡Olero, olivo! Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento ¡Ay! Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Carmen Aris Carmen Aris Con tu pueblo de Javier Morales Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogará para morirme borracho Voy a escribir en mi diario ¡Ay, ay, ay! Que voy vagando por el mundo ¡Ay, ay, ay! Hay que dolor tan profundo ¡Ay, ay, ay! Vivir triste y solita ¡Olero, olivo! ¡Ay, ay! Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento ¡Ay! Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Ay, ay! Me vas a recordar sin medida Sabrás que mi amor no se olvida Podrás estar en otros brazos Pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu dueño Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor ¿Con quién me olvidarás? Amor, amor, amor Amor, 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 amor Si eres tan mía Amor, 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 amor Mis besos seguirán siendo tu fuego Amor, 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 amor Mi piel extrañarás cada segundo Amor, 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 amor Podrán ofrecerte otros mundos Amor, 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 amor Pero yo seguiré en tus recuerdos Amor, 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 amor ¿Con quién me olvidarás? Amor, 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 amor Si eres tan mía Amor, 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 amor Es el sonido de la cumbia Ah, ahí Ese verde que en tus ojos sale En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira Ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 sí Ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 sí Ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo le refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar Nos gusta rico Los labios son dos corales Y es que Te he marcado y registrado yo Aunque los busquen en cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye, mira Ven, 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 ven Te quiero mirar Sí, 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 ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 ven, ven ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás enamorada, dulce colegiala, tu primera historia Sueñas todo el día, te notan cambiada Estás distraída y no dices nada Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Miras el espejo, para estar bonita No temes tan niña, desde el primer beso Y escuchas canciones, en tu cuarto a solas En el solo piensas, quieres verlo ahora Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita, ay chiquilla loca Dulce mujercita, ay chiquilla loca Dulce mujercita, ay chiquilla loca Sinapa, ay chiquilla 열 Dulce mujercita, ay chiquilla loca Mill nurseiggito, нам hay prefers A力 hingbajowe El choquilla Community Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el atido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Escapo entre la gente una tarde Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla 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 Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla 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 Música Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Y es más que yo vivir tan sol Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Y es más que yo vivir tan sol Oh, ay, no hay que llorar Y es más que yo vivir tan sol No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar 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 Y es más que yo vivir tan sol Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Carnaval Ay, no hay que llorar Ay, señores Y es más que yo vivir tan sol Carnaval Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Y es más que yo vivir tan sol Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Eh, qué barbaridad Ya no quiere Cumbia Un día desperté Muy vacilador Y me la agarraba Con ella jugueteaba Pero me asusté Y me fui al doctor Con el mismo aquel Me recomendó Que diera garrote A mi pobre mujer Pues ahora comprendo Que todo es con medida Bajadas y subidas Te castiga la vida Bajadas y subidas Te castiga la vida Hoy tengo Y me la agarraba Y me la agarraba Y me la agarraba Para todos los solidarios de México Hoy no me la agarraba Y como goza Alex Cumbia Garrote Y me he conseguido Dos hermosas mujeres Para ver si así Garrote funcionaba Dije ya la hice Sin preocupaciones Fallaron mis intentos Por más que jugueteaba Ahora me quedo Como un triste camarón Por andar de loco Garrote no aguanto Aquel ariete fuerte Impactante y encajoso Ahora ya no sirve En piltrafa quedo Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere No quiere volver a impactar Y yo no le hablo y le digo Que vuelva que yo mi hijo vivo Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Ay, pero por qué te mueres Si estoy en la plena juventud Sonido Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Garrote chiquito y grandote Garrote chiquito y grandote Garrote chiquito y grandote Una linda muchachita con ojos colores De sonrisa bella y tierna es que yo me enamoré Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer Que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó A el amor se entregó, tu corazón sin pensarlo ella me lo dio Somos dos y tú y yo despertamos el amor Desahogamos todas las caricias de nuestra pasión Somos dos y tú y yo, inyectándonos amor Nos bañamos en el manantial que juntos creamos de este amor Amor Música De una linda muchachita con ojos colores de miel De sonrisa bella y tierna es que yo me enamoré Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer Que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó A el amor se entregó, su corazón sin pensarlo ella me lo dio Somos dos y tú y yo despertamos el amor Desahogamos todas las caricias de nuestra pasión Somos dos y tú y yo, inyectándonos amor Nos bañamos en el manantial que juntos creamos de este amor 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 Tambo, tambo Me preguntas por qué aún te quiero y no lo sé Pues ya ha pasado mucho tiempo que se acabó Comprende que aún no se acaba mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero en verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán Porque te quiero en verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán Y goza la cumbia Y por qué te quiero Música Me preguntas por qué aún te quiero y no lo sé Pues ya ha pasado mucho tiempo que se acabó Comprende que aún no se acaba mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero en verdad, tus recuerdos junto a ti Nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán Porque te quiero en verdad, tus recuerdos junto a ti Nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán In the middle dancing lap Música Música Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor, que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te quedo en mi pensamiento Con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Vamos a gustar, vamos a gustar, vamos a gustar, vamos a gustar Grupo Chips Música Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor, que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te quedo en mi pensamiento Con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música 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 Siempre van los bailes muy bien vestiditos Zapatos boleados y ven pegaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven Música Música ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Música ¡Pacho! ¡Ey! ¡Ey! Ese muñeco se pinta solito Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Música Llego a verte y me mientes Ya no te creo y no puedo estar así Para que tantas mentiras Si te vi con él Si te vi con él Ya como enamorados Tú en su hombro y tomados de la mano No digas más mentiras Yo vi como él te besó Yo vi como él te besó Música Mentiras Solo fueron mentiras Tus caricias, tus besos y todo lo que era tu vida Mentiras Deliciosas mentiras Las que tú me decías Yo tonto que te las creía Mentiras Música Música Ya como enamorados Música Tú en su hombro y tomados de la mano Música No digas más mentiras Música Yo vi como él te besó Yo vi como él te besó Música Mentiras Mentiras Solo fueron mentiras Tus caricias, tus besos y todo lo que era tu vida Mentiras Deliciosas mentiras Las que tú me decías Yo tonto que te las creía Mentiras 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 Música Música ¡Gracias! Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, qué voy a hacer Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor No me tientes corazón, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, Dios mío, qué voy a hacer Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor No me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Y ahora yo te quiero interponer, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí, de todas las noches que empecé Las volví a pasar, mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vuelve, que siento miedo, pues de tu cuerpo no tengo nada Vuelve, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Eres lo que mi vida tanto esperaba Seguro que sí Seguro que sí Y es como el instinto que Dios nos unió Para ser un mundo más bello Jure quererte ante Dios y jamás me arrepiento Porque yo jure seré tu sol, te amaré Mi amor que siento es eterno No me importa moriré porque se queda tanto amor Resucitaré lo que también va porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado con la ilusión De sentir siempre la ternura que Dios te vi Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí, de todas las noches que empecé Te ha salido a pasar mirando tu fotografía de mi comandad A ver nuevamente tu enrido porque estás aquí Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que... Sabor de orquesta Upa! Up! 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 Música Vida por favor no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual, me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad, creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi, mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir, y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar, y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus lindos ojos ya no podré mirar Quien me iba a decir que un día se habría de acabar, este tan grande amor que tu me enseñaste a dar Raúl Molina, di lo güera Hombre, hombre David Venegas, anda Cachorro Luis Ocaña Caballero Pedrito Vida por favor no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual, me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad, creía que no había nada que quisiera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi, mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir, y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar, y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus lindos ojos ya no podré mirar Que me iba a decir que un día sabía de acabar, este tan grande amor que tu me enseñaste a dar Agustín Terea Que sabor Mariana 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 Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño me tiene ya confundido, pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo, tan bello siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te quiero Como duele no decirlo, amor, amor Que te amo pero está prohibido, amor, amor Hoy que estás enamorada, esa persona no soy yo Amor, como le digo a mi corazón Que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la espada y la pared Amor, amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos, amor, amor Me confiesas como son sus besos, amor, amor Y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar Amor, esta locura de amarte así Está bajo llave en mi corazón Porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, amor imposible Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor imposible 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 Gracias.